Guamuchil, Sinaloa, un día lleno de diversión fue el que vivió la hermosa Ximena Grimaldo de la Cruz luego de que sus papás Herbie Grimaldo y Claudia de la Cruz le organizaran una espectacular fiesta de Moana. Su caricatura preferida, en la que recibió infinidad de muestras de cariño de parte de sus seres queridos. La bella cumpleañera con sus papás y su hermana, fotografía, cortesía a los pequeños invitados disfrutaron de una piscinada en el salón donde se llevó a cabo el festejo, que dicho sea de paso, estuvo decorado de forma espectacular. Los asistentes saborearon botanas, barbacoa, sopa fría, frijoles, puercos y bebidas refrescantes, Siana y Ximena Grimaldo de la Cruz, fotografía, cortesía a los pequeños disfrutaron de la piscinada, fotografía, cortesía en esta nota, Guamuchil cumpleaños piñata Moana.